Hola Santiago, soy Marelia. Creo que ya me conocen del otro vídeo que te hice. Por fin me han llevado a ver Padre No Hay Más Que Uno, Dos. Ya que estoy delante del cine, porque acabo de terminar de ver la peli, me he quedado con la boca abierta cuando he visto que en realidad la suegra era tu madre. Pues a ver, para que se me oiga mejor, me voy a quitar la mano. Acabo de, como te he dicho antes, acabo de terminar la peli y he salido de la sala. Y pienso que me he quedado alucinada cuando he descubierto que la suegra era tu madre. No, pero en la película, claro. Bueno, todo el mundo, en plan, como estaban los niños en la peli. Pero este visto mogollón de trailers de hermanito, 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 es que ahora dicen que es una hermanita. No lo revelan. Pues bueno Santiago, yo ahora me voy para la casa. Bueno, un besito para todos y para ti. Adiós.